Te voy explicando antes que allá afuera hay tiburón a 80 o 100 millas Yo estoy explicando la historia de cuando agarramos 30 quintales nosotros con un amigo, con un primo Y me explica que cuando un pescado cae aquí como se siente yo le digo agarra la pita Yo le digo cuando un pescado cae agarra la pita Seguro me bajo en el Te lleva, si no te es maraturo te lleva Te lleva, te jala durisimo Es que... Rescubrarlo y arrastrarlo Tres personas agarrando a mi Y como lo vas a hacer, como lo vas a hacer cuando vales ¿Ya? No, es tiburín No, si la verdad Nosotros que hemos ido así por el metro De repente llegan los pescados y los pegan Las manos los giren Se le encargan la pita a uno Se le meten a esto Te estoy explicando el interior Pero... Todo es con tiempo y práctica Si Si Porque cuando a uno le llega un pescado pues le da pita Nomás le llega le da pita para que no lo moleste después se jala Ajá Todo es tiempo y práctica Vamos a ver En un ratito Si, si vamos a ver si no te llevas Si te llevas pues te vas a ir aquí te vas a quedar en el pacifico ¿Te quieres quedar en el pacifico o que? Si Ayer te quedaste quedado en el pacifico Ayer iba a quedar ahí La historia ahí De rescate Si Es que Rescate y pesca Hacemos ambos Lo que pasa es que el mar de donde tu vienes es bien manso Es tranquilo Es pura piscina podemos decir En cambio este mar pues hay una orilla es bien Si Es más peligroso Ajá Y ustedes que están acostumbrados a que vienen de allá piensan que es igual que allá Pero si la verdad tiene muchas corrientes y es más peligroso ajá Pero si me caigo aquí No hombre aquí no Aquí no Aquí no Aquí mañana Es como ayer con las olas Cabal ahí en las olas Descato Descato El que me descato Aquel el siete tamaño De una corriente Voy a abrir los ojos ya rojos Que no respiraba Jajaja Bueno vamos a entrevistar al amigo Rubén Que Y usted que dice amigo Aquí andamos protegiéndonos del sol Porque No es lo que vemos Pero estamos con todo Mira él está preparado vindo ya con su pan de guantes Sí Lo que pasa es que el pesca también allá en los Estados Unidos Y el que pesca allá en los Estados Unidos pues tiene todo su accesorio Sí Y a mí por qué no me dejaron pasar las cañas Las cañas De mar Pero para la próxima Primera verte Sí Y aquí estamos preparados pues agarramos un tiburón Sí Ajá Positivo Positivo Es decir Positivo Es decir Positivo Es decir Positivo Sólo el niño virgen falta mamá, allá de que le metí un tortilla, todo el estado de rescate y pesca andamos aquí. Bueno amigos, como les íbamos comentando, andamos todos los de rescate y pesca, allá en el capitán Churela que es el de las máquinas. Miren este hermoso paisaje, podemos decir así, el amanecer ya, es impresionante lo que les muestra la naturaleza. Amanecer, los amigos pescando, allá pues nubes, un hermoso paisaje también, aquí vamos más afuera. ¿Qué les puede decir usted a los amigos que están con el canal Puro? Primeramente, un saludo a todos los suscriptores y que los sigan apoyando y que miren los videos y dejen su like. Ahí llega. Y cuando quiera venir a su tour aquí, pues aquí lo esperamos, porque no tienen su tour. Como les comentamos, si están con el mar, pues no los arriesgamos a traerlos, pero... Está el estero allí, donde podemos ir a pescar y... Tiremos las atarrayas porque... Para pescar. Y aquí nadie puede más que otro y no que todos somos iguales. Y si usted quiere comentar algo allí, comenta allí que nosotros aprendemos de ustedes también, amigos. Cuando venga le enseñamos a tirar a la atarraya, a anzulear con el suelo. Y si usted pueda, si usted puede alguna pesca, pues también los enseña a nosotros. Y aquí estamos para aprender. Con los glomeranos hay más posibilidad de agarrar. Aquí llega nada, Siete Mare. ¿Ah? Aquí llega nada. Es porque hay que tener cuidado. Y con la cantidad correcta... En las pecas hay que tener paciencia, paciencia, paciencia. Y de repente... Llega, llega el buen pescado. pues lo bueno amigos es venirte a divertir uno a que vamos siempre al 100 amigos miren este hermoso paisaje amigos bonito el paisaje que se mira aquí dentro del mar aquí vamos con los amigos suscriptores el amigo de Estados Unidos y el otro amigo que te ha ayudado que hay gente que tiene que estar aquí Aquí andamos una caña también, pero a esta caña no le tengo nada de fe, muy dolgada. Nos venimos de pesca con los amigos y ojalá caiga algo, si no, allá tenemos la red de tiradas también que podemos sacar en que haya unos pescados para la frita allí. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí, le vamos a cambiar el señuelo porque en día andamos pescadeta, hoy le vamos a poner, él nos va a enseñar a hacer un nudo allí, y nosotros estamos dispuestos a prender aquí también, hágalo ahí el nudo. Ya lo saben ya, ponemos las dos líneas, le hacemos una vuelta, una, dos, tres, Nosotros no le llamamos tambor, no, no es eso. Ahora la otra línea, si, nosotros le llamamos tambor, ¿y usted cómo le llama? Este se llama el nudo único, porque se puede usar para señuelos y se puede usar para unir dos líneas. Nosotros tambor le llamamos tambor, pero nosotros lo hacemos de dos puertas y le damos. De dos puertas? Ajá. Ajá. A la venta. A la venta ya está. Nos va más gruesa, ¿verdad? Ajá, pero él está bueno. Pero que ahí desperdicie mucho, mira. No, está bueno, así está bueno. Así queda, ve. Ya después nada más los une. Así le queda a ustedes también, ma. Sí, ahí sí. Y ahí nada más le corta, así. Aquí póngalo, ve. En la tabla. No vaya a cortar las líneas. Las líneas es la principal, ya le ha pasado. Así como hace una vez la simbra, le cortamos las pistas que no eran, no cortamos el anzuelo. Así queda duro, ve. Es especial. Y le vamos a tirar con estos plumeros, miren, amigo. A ver, ojalá que agarremos un atún. Un atún. A ver, que sale. Tírelo ustedes. Dele, pues, amigo. Avisar ahí en cámara de puertas. Y ahorita que siete más... Grave, Andy me quiere enseñar. Ajá. Es que... Ponerlo... Esto aquí... Pero... Es muy grande. Es muy grande. Tenemos que pensar otra cosa. Hay que pensar otra cosa. Hay que pensar otra cosa. ¿Y qué podemos pensar, Andy? Cortarlo. Ajá. 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 Y... Ponerlo. Sí. ¿Y no? Sí. 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este es el tambor? ¿Este es el tambor? Este es el 8 ¿Listo? ¡Listo! 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 No, me regalo un poco porque le llega un pescado ¡Listo! 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 ¡Se mira criminal! ¡Ese mira bueno! ¡Tóngale una a la puerta de él! ¡Tóngale una a la puerta de él! ¿Estás listo? Cualquiera va a bajar uno No me vayas que yo No me vayas Otro va a poner ¿Quieres este o quieres otro? Está bien ¿Quieres este o quieres otro? Sí, pesa Ese plantito, mira Cuando haya todo Cuando haya todo Estos secos También deben estar bueno Para todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.